Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que hace pocos minutos se ha filtrado una fotografía del artista nacido en Barranquilla, Shakira, con el productor músico-pianista Albert Menéndez. La fotografía la publicó el mismo productor en su cuenta personal de Instagram. La fotografía viene acompañada del siguiente mensaje. Reunido con Shakira y se siente también grandes amigos, gracias Shakira. Se sabe que el artista no es la primera vez que trabaja con el productor, ya que en otras ocasiones lo ha hecho hace años en el álbum Fijación Oral. Los seguidores del artista Barranquillera han sacado sus propias conclusiones y comentan por redes sociales que Shakira hará su próxima colaboración ayudada por el músico. La cantante está vestida con un vestido ceñido al cuerpo de color morado oscuro y su gran cabellera dorada suelta se ve simplemente espectacular. Todos los seguidores del artista Barranquillera estamos a la expectativa de su próxima canción y contamos los días para que salga un adelanto, que de seguro será tan buena como las otras lanzadas. Como todos sabemos Shakira, la renombrada cantante y compositora colombiana, está celebrando un año histórico que la ha consolidado como una de las estrellas más brillantes de la música latina. Su influencia, versatilidad y dedicación inquebrantable, el arte que la han catapultado a la cima de la industria musical. Este último año ha sido un torbellino de éxitos y logros para el artista, con hitos que la han convertido en un ícono global. Desde su debut en la música, Shakira ha cautivado audiencias de todo el mundo con su estilo único y su poderosa voz.